Hola amigos de YouTube, pues hoy estamos en el salón de música para enseñarles cómo regular sus equipos para no quemarlos y la clasificación de los niños para evitar problemas después de conexión. Así es que conmigo comenzamos. Hola amigos de YouTube, pues estamos nuevamente aquí para aprender cómo clasificar los equipos de sonido para evitar quemarlos, porque lo más importante no es comprarlos, sino que no se te quemen. Lo menos que tenemos que saber es que existen dos tipos de equipos, existen equipos pasivos y activos. Eso significa que hay unos que tienen potencia de corriente eléctrica y otros que no la tienen. Por ejemplo, este es un equipo activo, es una consola activa que no ocupa potencia porque ya tenemos un power incluido. Sin embargo, esta de acá, acompáñame por aquí, acompáñame. Este de acá es un equipo pasivo, es una consola pasiva, no tiene corriente y ocupa que le pongamos un power externo o también, pasamos por acá, una bocina que ya tenga el power incluido. Estas son bocinas activas. Por acá atrás, podemos ver que tienen el power incluido, inclusive tienen una pequeña miniconsola para regular el sonido. Entonces, esto es un equipo activo, una bocina activa, pero que son obviamente mucho más caras que una bocina de tipo pasivo. Nosotros podemos conectar un equipo activo, como este, con una bocina pasiva, de hecho con dos bocinas pasivas. Lo podemos conectar sin problemas. Pero no debemos conectar activo con activo, ni pasivo con pasivo, porque no se va a escuchar nada. No va a salir sonido si no tienes una fuente de poder. Así es que, o pones una consola activa o le ponemos un power, una fuente de poder a la consola para que pueda sonar la bocina. Eso es lo primero que tenemos que saber. Después, las consolas, que son lo que nos interesa, todo esto tiene consolas, hasta este, ya habíamos visto. Que todos tienen un pequeño regulador de altos, medios y bajos. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, aquí tenemos el graficador y también tenemos los medios, bajos y altos. También acá, pasa para acá. También aquí tenemos algunos medios y altos, pero en el ecualizador lo vamos a ver al final. Lo que nos importa es aquí donde conectamos los micrófonos y los instrumentos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo esto tiene un número cero. Todos tienen un número cero, aquí en el general tenemos un número cero, por aquí. En los volúmenes de acá también tenemos un número cero y luego tenemos tres, diez, cinco, lo que sea. Acá también tenemos el cero, al centro. Lo primero que tenemos que hacer es poner todo, sea activo o sea pasivo, todo en cero, excepto el volumen general. Este siempre lo vamos a manejar al final. Todo lo vamos a poner en cero. Así, cero. Ni más ni menos, nada más cero. Entonces, ¿qué nos va a hacer eso? Pues nos va a dar la oportunidad de escucharnos 100% naturales. ¿Ok? Así es como nos oímos naturalmente. A veces que tienen más botones acá abajo. Aquí si se fijan en esta consola y en esta, solamente tenemos botón de bajo, medio y alto. Y este es el botón del monitor. Cuando ponemos una bocina que nos, que la dirigimos hacia nosotros para escuchar, para escucharlos nosotros mismos. Tienen menos volumen y esto controla el volumen de ese monitor, que es el mío. Y esto, y este de acá controla el volumen de las bocinas que van hacia el público, hacia la gente. Yo lo pongo todo en cero, aquí y acá. Los pongo igual en cero, con la finalidad de que, de saber cómo se escucha así, al natural. De ahí, si es una persona que tiene una voz muy baja, que se escucha mucho bombo, mucho bajo, pues me voy a subir al alto, al alto y un punto al medio. Si es una persona que por el contrario, por ejemplo una mujer que tiene una voz muy aguda, pues me voy a subir un poquito al bajo. Dependiendo de cómo me guste a mí que se escuche. Si quiero, pues subo al bajo para que se escuche, pues más bajo, más potencia. Pero si es una persona que ya habla de por sí muy bajo, pues no le voy a poner más bajo. No se le va a entender nada. Eso es muy importante. Ya cuando le pongo un poco de volumen aquí, para poder escucharlo. Y lo regulo, ya digo, ah, pues así es como quiero que se escuche. Le quito, le pongo de acá, para regularlo a como se escuche de la manera más natural posible. También, otra cosa que tienen estos, pues es el ecualizador. Que también, pues van de lo grave al... De lo uno a lo grave. Aquí lo vamos regulando también. Lo ponemos primero en cero y aquí ya le vamos regulando un poquito para abajo, un poquito para arriba. Normalmente esto no se debe de mover demasiado. Aunque hay algunos que les gusta jugar y los ponen como en línea atravesada. Y eso no se debe de hacer. No tiene ningún sentido. No se los pongan así atravesados. Porque dicen, ah, es que sí tienen que ir atravesados. Eso no es cierto. Tenemos que ir regulando para sacar el mayor provecho al ecualizador. Y por último, el último que les voy a enseñar hoy es los efectos. La mayoría de las consolas, bueno, algunas consolas traen efectos incluidos. No todas. Pero estas sí traen. Aquí viene el número de los tipos de efectos. Acá también trae sus efectos, trae un poquito menos. Pero estos, pues los programamos aquí mismo en esta de efectos. Lo vamos programando, le damos un clic para que agarren. Y ya de aquí lo manejamos en la línea de los efectos. Esta por aquí. Acá está arriba el del efecto. Más efecto, menos efecto. De que hayamos programado acá. Normalmente para los cantantes usamos algún tipo de coro o algún tipo de reverberación, perdón. O algún tipo de delay por ahí que nos guste para que no se escuche tan plano, que se escuche un poquito de eco. Ok. Son los que usamos normalmente y aquí le aumentamos o le bajamos al efecto. Igualmente en esta tiene su línea de efectos. Esta de hecho no la tiene. Esta sí. Esta no tiene línea de efectos. Nada más le damos el efecto aquí y aquí lo vamos regulando. En esta va a ser de manera general y en esta puede ser de manera individual. Ok. Así es que con esto vamos a terminar el video de hoy. Bueno amigos, pues si tienen alguna duda no olviden escribirlo en la caja de comentarios que estaré respondiendo. Estaré atento a las respuestas. Si este video les gustó denle un me gusta, eso me ayuda a seguir creando más contenido. Y pues también de compartir el video con sus amigos en sus redes sociales, en Facebook y en Twitter. Pues para que esto se haga más final y llegue a más personas. Y más personas que muevan a quemar sus equipos y sepan cómo regularlos para que se escuchen mejor en sus interpretaciones. Entonces hasta aquí con el video. Chao. 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 Chao.